de la ciudad de Yucatán. Las entrevistas de cuatro minutos. Ayer escuchamos al candidato del PAN, a Mauricio Vila. Esta noche, Mauricio Zagüí, el candidato del PRI al gobierno de Yucatán. Buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches, Ciro. Muchas gracias por la oportunidad. Usted dice que Yucatán no está para experimentos y que no se le debe dar paso a la inexperiencia, pero el país parece sintonizado en el modo cambio, Mauricio. El país parece querer cambio. No todo cambio es para bien. En Yucatán, nosotros lo que ofrecemos es un cambio con certidumbre, un cambio que signifique que siga habiendo seguridad. Somos el estado más seguro del país, somos un estado en donde la tasa de desempleo es la segunda menor, somos un estado en donde está creciendo la oferta de empleo, y eso lo queremos para Yucatán, ese continuum que hoy tenemos, queremos que siga así. Usted está peleando en las encuestas, parece que va a ser una elección cerrada, no es el caso José Antonio Meade. ¿Qué le está haciendo falta a la campaña de José Antonio Meade? Yo creo que José Antonio Meade va muy bien, se está consolidando hoy como el segundo lugar, y evidentemente el voto útil, ese voto consciente de un mejor México, le va a beneficiar el día de mañana. Estoy cierto que va a ser una muy buena elección y espero que gane. ¿Ve bien esa campaña? ¿Le queda una semana? Pues yo espero, te digo, que hoy consolidándose en el segundo lugar, tenga las condiciones. México necesita un presidente con una visión de mundo, que conozca bien al Estado mexicano, y estoy cierto que va a ser un gran aliado de los yucatecos, como lo fue mientras fue secretario de Desarrollo Social, cuando me tocó coincidir con él. ¿Hay una cosa, acción o programa del actual gobierno de Yucatán que heredarías gustoso? Indudablemente, en materia de seguridad, Ciro, los programas sociales, igual que han dejado muy buenos resultados, en materia económica se está avanzando muy bien, y pues en esas materias estaríamos nosotros ratificando las acciones llevadas a cabo. ¿Y hay una cosa, acción o programa que cancelarías de inmediato apenas llegaras a la gubernatura? En materia de salud, haría yo todos los ajustes necesarios. Tenemos una gran deuda en materia de salud y trabajaríamos firmemente para que esa tarea dé un mejor servicio a los yucatecos. ¿Cómo imaginas la relación, tu gobernador de Yucatán, López Obrador, presidente de la República? Mira, yo confío en que el primero de julio gane José Antonio Meade. De no darse, nosotros estaremos listos dentro del plano de la institucionalidad y del respeto a la autonomía, a trabajar con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Me ha tocado hacerlo en distintos espacios en donde he estado, y eso no va a cambiar en nada lo que estamos persiguiendo para Yucatán. El proyecto de Yucatán es muy sólido, es muy lógico, y yo creo que en la medida en que todos nos coordinemos, va a permitirle a mi estado seguir avanzando. Ivón Ortega, los priistas, Ivón Ortega y Rolando Zapata han sido gobernadores ejemplares, Mauricio. Mira, yo creo que cada quien en su tiempo y circunstancia ha afrontado distintos retos. Todos han sido sujetos de críticas, pero también han sido sujetos de reconocimiento en distintos aspectos. En ese sentido, yo creo que corresponde más a la sociedad definir si han sido o no gobernadores ejemplares. Indudablemente, esto se refleja también en el nivel de aceptación que van teniendo. En Yucatán, Rolando Zapata, por ejemplo, se sigue calificando como mejor gobernador del país, y bueno, esto evidentemente habla de su buen trabajo. Ahí está la cámara, tienes 30 segundos para decirle al televidente lo que quieras. Amigas y amigos yucatecos, les agradezco que estos días de campaña nos hayan recibido en sus hogares. El primero de julio definimos entre dos caminos, el de la certidumbre, el de la responsabilidad en el ejercicio de gobierno, el que va a mantener segura a tu familia, el que va a dar oportunidades de empleo y el que no queremos, la incertidumbre que nos lleva a soluciones ligeras, el que nos puede dar consecuencias que no queremos que se están viviendo en otros estados. Votemos el primero de julio, hagámoslo con gran ánimo, por un estado que juntos hemos construido, que va creciendo y que va por mucho más. Gracias, Mauricio, buenas noches. A ti, Ciro, muy amable. Yucatán apunta a ser una de las elecciones cerradas el primero de julio y escucharon a los dos candidatos que se disputarían la gubernatura de ese estado. Hacemos una pausa y al regresar quedan ocho días de campaña. ¿Qué está pasando con la campaña de Ricardo Anaya? Volvemos.